Juan Carlos Alonso, Eduardo Arroyo, aspiran a formar parte del equipo de Angélica y ya están en el escenario, señor Sandarti. Dos caballeros para ti, Angélica. Ay, me encanta la idea. Mucho éxito, muchachos. Ahí van. Y aquí está el momento de la transformación. El juego de la vida Si yo tuviera a Mijares enfrente sería un sueño para mí hecho realidad. Soy Juan Carlos Alonso, tengo 42 años y vengo de San Juan del Río Querétaro. Empecé a imitar a Roberto Carlos hace 27 años. Lo que más admiro de Roberto Carlos es su sencillez, su manera de interpretar sus canciones, sus letras, su romanticismo. En este duelo vengo a demostrar que soy el mejor imitador de Roberto Carlos y vengo a dar todo en el escenario. Ahí está el Angélica Vale, dos grandes de la canción Mijares y Roberto Carlos. ¿Cómo ves? Guau, qué duelo. No lo puedo creer. Bueno, pues el talento está ahí. Entonces, ¡que arranque el duelo! Quiero que todo México canje esa canción de... Para, 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 para... Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Para, 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 para... Ya sabes, seguimos cantando. ¡Ven, ven! No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo Todavía no preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo Todavía no preciso ni decir todo esto que te digo